Continuamos en el aire y lo planteamos hace un rato nada más, obviamente quizás los dos principales temas de agenda para cualquier persona que le preocupe este país son los jubilados y en este contexto, por lo menos en esta semana, la educación pública, más particularmente la educación universitaria, ya que mañana se va a estar... Perdón, hoy jueves, estoy fuera de agenda. En el día de hoy, en un rato nada más, en el Senado, que ya tiene una media sanción, se estará tratando la ley de financiamiento universitario. Como sabemos, hay un par de 24 horas convocado en el día de hoy por los gremios docentes, en el caso de la Universidad Nacional de la Plata, con adhesión a esta medida de fuerza y una movilización convocada por CONADU y otros frentes en el Congreso. Vamos a hablar de esto y profundizar un poco en esta situación junto al secretario general de ADULP, Octavio Tato Miloni, que está en comunicación telefónica con nosotros. Gracias, Tato, por este tiempo. No, gracias. Y disculpen ayer que fue justo un día muy complicado con la movilización y líos que teníamos. Sí. Bueno, nos enteramos, no sé ustedes, con ADULP, pero sí lo que registrábamos desde acá fue la demora, ¿no?, de algunos colectivos que estaban yendo hacia la ley de... hacia el reclamo en contra del veto de la ley de movilidad jubilatoria que fueron demorados en el... En el peaje de Dock Sud. En el peaje de Dock Sud. En el peaje de Dock Sud, vos estabas ahí. El gremio docente de la Universidad Nacional de La Plata sobre este proyecto de ley sobre la jornada de hoy. Bueno, respecto al tratamiento, estamos optimistas, ¿no es cierto?, porque la media sanción en diputados tuvo un apoyo importante. Esperemos que todo indica que están también los números para que esto ocurra en el Senado, pero el antecedente de ayer deja obviamente una preocupación, ¿no?, porque hay que conseguir después, si el presidente sigue porfiando en vetar, hay que conseguir dos tercios en la Cámara de Diputados para anular ese veto y ayer fue una señal que dio el gobierno con mecanismos realmente muy cuestionables respecto a cómo dieron vuelta algunos diputados y diputadas. Entonces, bueno, las perspectivas son bastante sombrías desde ese punto de vista. Pero desde el punto de vista de lo que pasaría hoy, hoy debería resolverse favorablemente, y esto sería un hecho muy importante, que de alguna manera cierra virtuosamente lo que comenzó el 23 de abril con esa gran movilización, donde la sociedad toda se manifestó y el cuerpo legislativo, diputados, diputadas, ahora de senadores y senadoras, tomaron nota de eso, ¿no? Así que, bueno, tenemos expectativas buenas para la jornada de hoy. En este sentido, bueno, hoy una jornada de paro, ¿no?, de 24 horas convocada. ¿Con qué objetivo fue el paro y si va a haber movilización en el día de hoy? Sí, en la asamblea nuestra, en ADUL, hemos definido, como así también lo habíamos definido en su momento también para la ley de bases, que el día que se trata convocamos a concentrar, movilizar en el Congreso para, bueno, para manifestar la situación y la preocupación que tiene el sistema universitario, en particular la docencia y los no docentes también, el movimiento estudiantil, respecto de la necesidad del financiamiento universitario. Por eso habíamos acordado en asamblea que el día que se trate convocamos un paro de 24 horas con el fin de movilizar, concentrar y agruparnos en la puerta del Congreso, como efectivamente a partir de las 13.30 estaremos hoy allá en Buenos Aires. Lógicamente, como la semana también tuvo el día de ayer como un hecho muy importante, no solamente el tema jubilatorio, porque en eso se resume una pelea contra el ajuste que está haciendo el gobierno, ¿no? Se enmarca en una pelea más grande, mucha fuerza se puso ayer, entonces, bueno, estamos convocando, tenemos confirmada a muchos compañeros y compañeras, pero bueno, por eso vamos a hacer una concentración en la puerta del Congreso, esperando convocar a muchos compañeros y compañeras. ¿Qué tal, Tato? Pensando un poco también en lo que sucedió ayer y lo que se puede llegar a venir, dentro de la Universidad Nacional de La Plata conviven distintos pensamientos políticos, más que nada dentro del peronismo y el radicalismo, ¿se ha hablado algo de lo que podría suceder con la gente del radicalismo, por ejemplo, que tanto habla de los jubilados o el financiamiento universitario? ¿Si podría llegar a suceder lo mismo que sucedió el día de ayer, ¿ya se está pensando en eso o simplemente quizás hoy esperar que se apruebe y en todo caso de que después existe el veto que ya dijo mi ley que iba a existir? Ahí recién se empieza a contar los porotos en ese sentido. Mira, dentro de nuestra universidad hay un compromiso muy fuerte de pelear por el presupuesto, pelear por los salarios, lo han manifestado autoridades, lo han manifestado, bueno, los sectores gremiales, representación gremial. Además, tenemos el martes que viene a las 8 de la mañana una sesión del Consejo Superior para una declaración vinculada a la emergencia presupuestaria en materia salarial, de manera tal de que si el gobierno llega a vetar esta declaración que va a hacer nuestra universidad y que está haciendo el conjunto de universidades en todo el país, debería ser una señal muy importante para los diputados y diputadas cuando tengan que analizar el veto eventual anunciado por el presidente. Todavía no la vetó, así que todavía no se aprobó, punto uno. Todavía no vetó esa aprobación, pero bueno, está bien que nos adelantemos a los acontecimientos porque todo indica que va a vetarla y que va a volver a diputados para rechazar el veto o no rechazar como pasó ayer. Entonces, una declaración de la universidad debería generar en diputados y diputadas ante un eventual veto, bueno, sabiendo que el sistema va a cuestionar fuertemente esas decisiones y avalan el veto presidencial. Justamente con respecto a la declaración de emergencia, bueno, recién confirmabas esta sesión del Consejo Superior el martes que viene, ¿cómo fue un poco la construcción de esa emergencia y qué implicaría en lo concreto? Digo, ¿es una cuestión proclamativa o puede significar mayor presupuesto para la Universidad Nacional de La Plata de declararse de esta forma? No, la declaración tiene ese alcance, como planteás, es una manifestación institucional por parte ya de la universidad, no sectorial, que debe hacerse llegar a las autoridades de la Secretaría de Educación, a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y eso debería ser refuerzos presupuestarios, no solamente para los salariales, sino también para las ricas estudiantiles que están muy atrasadas respecto a la inflación, que lo plantean bien las compañeras y compañeros de la FULP y otras fuerzas dentro de nuestra universidad, el movimiento estudiantil, que tiene que ejercerse presión sobre el poder ejecutivo, y generar también las condiciones para que el proyecto de presupuesto, que es un tema no menor que va a entrar en estos días, estar muy de ojo sobre eso, porque ahí va el presupuesto, es la política. Entonces, conforme envíen lo que tenga el proyecto de presupuesto, que es la ley de leyes, ahí veremos cuál es la misión que el gobierno pretende para las universidades. Nosotros entendemos que es una restauración al 1900, pre-reforma, elitista, meritocrática en términos socioeconómicos, es cuestionable la meritocracia en términos de formación, porque no todos empezamos de la misma manera. Pero doblemente tremenda es la meritocracia en términos de las condiciones sociales, porque si no se deja y se desanda un camino que hemos recorrido durante ya más de 20 años, de ejercer la educación como un derecho, concebirla como un derecho y no como un servicio para quienes puedan sostenerla o pagando o por condiciones socioeconómicas que permitan ir a la universidad. Tato, vos como también representante no secretario general del gremio docente de la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo vienen siendo las discusiones? Vos recién decías, en asamblea se votó el paro en la jornada de hoy, pero no puedo dejar de preguntarte por los niveles de adhesión que hay en algunas jornadas y a nivel, y a la vez algunas contraposiciones, no solamente por parte de docentes, sino también de otros gremios. Vos recién mencionabas a la FULP, pero digo, a los estudiantes en general, en este frente gremial sindical, ¿qué debates están dando con respecto a las diferentes formas de lucha? Digo, en la medida de los paros, ¿cómo vienen viendo los niveles de adhesión? ¿Cómo vienen viendo esos niveles de diálogo? ¿Por qué es un debate latente dentro de la universidad? Bueno, ¿de qué forma se dan estos debates cuando los docentes están perdiendo atrás de la inflación en un 50%? ¿Qué debates y qué perspectiva tenés vos y tienen desde el gremio con esto? Bueno, el Frente Gremial Regional realmente es una herramienta muy importante porque, como bien planteas, ponemos en común las diferentes realidades, ¿no? Por supuesto, el movimiento estudiantil que acompaña la lucha docente, como también acompaña la lucha del pueblo, porque son organizaciones populares que tenemos en el marco de nuestras organizaciones gremiales, también tienen la situación de que está todo tan difícil que se puede ir a la universidad que cuando hay muchas medidas de fuerza y cuando no hay comedor, por ejemplo, es complicada la situación, no es tan sencilla, digamos, de convocar un paro y eso resuelve todo, ¿no? Porque hay intereses contrapuestos, ¿no? El estudiante que tal vez quiera que las aulas estén abiertas, nosotros también, pero no a cualquier costo, queremos que haya apertura de aula con salarios dignos. Los niveles de adhesión son altísimos porque hay mucha bronca. Hay una situación realmente muy mala. Los salarios no alcanzan y es literal, no es que está bajando con la inflación y partíamos de un piso alto. Partíamos de un piso razonable para abajo, siempre había que recuperar porque incluso desde el macrismo se perdió un 20% que nunca hemos podido recuperar. Entonces hay un clima de mucha bronca y con esto de que te dan aumentos por decreto, que esos aumentos por decreto, que ya están mal, pero además son muy deficitarios con relación a la escala de inflación área, generan un clima en la docencia y también en la no docencia que es para fortalecer el plan de lucha. Cuando con los compañeros del movimiento estudiantil discutimos estos temas, siempre está la solidaridad por parte del movimiento estudiantil. Está siempre. Lo que sí exigen estas complejidades es tener muchos ámbitos de unidad. Por eso siempre nosotros necesitamos que el Frente Sindical Nacional, todas las federaciones docentes y no docentes y la FUA también, sean los que determinen las medidas de fuerza a nivel nacional, para que no haya dispersión, para que no haya un lugar paro sí y en otro no. Eso genera más dispersión que unidad y que fuerza. Es decir que a nivel de los frentes nacionales definan, por ejemplo, las medidas. Pero acá en La Plata ha habido igualmente, hay como una actividad sindical distinta o que corre, no en paralelo, pero sí con su propia dinámica. Mirá, ahí hacen un punto importante porque hay, por ejemplo, nosotros queremos ceñir un Frente Sindical Nacional. También tenemos una federación que ha convocado, por ejemplo, un paro la semana pasada, que no se ha discutido en ninguno de los ámbitos donde hemos participado, y nosotros ya preveíamos que íbamos a tener esta semana el paro por la ley de financiamiento. Entonces se generan desinteligencias que son muy lesivas para el fortalecimiento del plan de lucha. Lo que tratamos de tener, más allá, no queremos tener una agenda particular de la Universidad de La Plata porque no somos una isla. Lo que queremos ponerla es agenda particular. Lo de particular en el sentido de que tenemos nuestras marchas de antorchas, independientemente de lo que haga todo el país. Tenemos nuestras carpas blancas, independientemente de lo que haga el país. Pero lo que no puede estar desacoplado es cuando hay medidas de fuerza del tipo paro. Cuando hay paro tiene que ser con los docentes y las no docentes, con el movimiento estudiantil acompañando, y toda la federación es docente, porque si no, no le da la contundencia que merece la etapa. Ajá. Bien, bueno, Tato, interesante escuchar, la verdad, que estas perspectivas, porque, bueno, estamos en una situación donde los golpes son por todas partes y justamente la contracara tiene que ser los máximos niveles de unidad posible. Entonces, hoy, a la espera de lo que pase en el Congreso, y, bueno, a la espera de lo que haga Milley. Así es. A la espera de eso, en una espera que no es pasiva, si no es activa, porque estamos concentrando en el Congreso, por lo menos para dar testimonio de que hay mucha preocupación en el sistema universitario, y después, bueno, expectante saber qué hace esta persona que realmente no está a la altura del cargo que está ocupando, como es el Presidente de la Nación, que está favoreciendo solamente a grupos concentrados o grupos directamente de personas que se enriquecen a costa del padecimiento de todo nuestro pueblo. Bueno, gracias, Tato, por este tiempo y por hablar con nosotros. No, por favor, gracias por llamar y, bueno, estoy a disposición cuando necesiten. Un saludo grande. Octavio Tato Milón y Secretario General de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de esta jornada de lucha de hoy, de paro, de 24 horas, convocado por los centrales docentes de todo el país. Sí. ¿Qué se trata hoy? ¿Qué se trata? Repaso muy brevemente, ley de financiamiento universitario, supuestamente debería salir, tiene la media sanción de diputados, le falta la aprobación del Senado, la perspectiva es que, como la ley lo que propone es un aumento salarial de acá a fin de año para los docentes y no docentes, bueno, quizás le cambian los numeritos del déficit cero que pretende el Gobierno Nacional, por eso esta amenaza del posible veto de Javier Milei, como ya vetó la ley de movilidad jubilatoria. Entonces, como decíamos, se asignaría un 85% de la distribución fija de presupuesto universitario a gastos salariales y un 15% a gastos generales y de funcionamiento, recordemos que están atrasados en un 50%, se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, no hay actualización de becas, no hay ampliación de becas, y hay un desfinanciamiento total, no solo de la universidad pública, sino también del sistema científico y tecnológico argentino, no amparado por esta ley de financiamiento universitario, la situación de los estudiantes y de los científicos del CONICET y de las demás instituciones no está tan contemplada como quizás si la de los salarios docentes y no docentes en esta ley que debería, o por lo menos se piensa, debería salir en la jornada de hoy. Dicho esto, y siendo las 11 y 44 de la mañana, nos vamos y volvemos rapidísimo porque todavía queda muchísimo, muchísimo para seguir charlando en donde hablan las campanas.